El primer ministro chino, Li Keqiang, lamentó la decisión del gobierno mexicano de anular la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro durante un encuentro con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. China Railway había ganado la licitación en un consorcio con empresas mexicanas para realizar la línea con un valor de 50.800 millones de pesos. Sin embargo, el 7 de noviembre el presidente anuló la licitación. Según la agenda oficial, Xinhua Keqiang ha pedido al gobierno mexicano un trato justo a las empresas chinas que invierten en México. Por su parte, en México, el perredista Miguel Barbosa, presidente del Senado, aseguró que el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, se encuentra en una posición muy delicada en el gabinete presidencial, luego de hacer el ridículo durante horas al defender una licitación que fue cancelada por el titular del Ejecutivo. Indicó que en su caso de que la licitación haya sido cancelada por irregularidades, el funcionario federal deberá ser llamado a cuentas y responder. Por su parte, el senador Mario Delgado consideró que se deben deslindar responsabilidades en este caso, ya que una buena calidad de recursos públicos podría ir a parar a la penalización o indemnización que el gobierno pague a la empresa china, que ya había ganado el concurso.